Muy contentos con esta actividad que es celebrar el 18 en el barrio, ¿cierto? Aquí es una actividad que organizó el proyecto Quiero Mi Barrio del municipio de Coyhaique, obviamente en colaboración siempre con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es una actividad sumamente familiar, aquí tenemos por un lado juegos tradicionales, uno recuerda mucho su infancia, también disfrutamos de una rica asado, ¿cierto? Empanadas y también el lado de los emprendedores, también están los emprendedores de este barrio que pudieron mostrar a sus propios vecinos las distintas artesanías que tenían y sus productos para así apoyarnos entre todos. Yo creo que es una manera sólida de cómo se construye identidad en un barrio, pero también de cómo se construye la comuna. Estamos muy contentos de lo que aquí se realiza y también obviamente este es uno de los barrios que el municipio está proyectando a desarrollar en los próximos 4 o 5 años. El municipio es nuestro gran estratégico, nuestro aliado estratégico para poder ejecutar el programa Barrio en los Territorios y en este sentido nosotros queremos destacar tanto el apoyo del SECPLAN como del equipo barrial de Juan con la Cristian y la Dani en generar todo este tema de la vinculación, volver a reencontrarnos, fortalecer las redes comunitarias que es muy importante para nosotros, para nosotros como Ministerio de Vivienda. No solamente estamos enfocados en hacer casas y construir plazas, sino que también queremos que la gente vive en sus poblaciones y vive en sus barrios como barrio, como familia. Así que para nosotros es muy fundamental y estamos muy, muy, muy contentos de que podamos empezar a tener actividades porque este barrio es relativamente nuevo. Entonces no hemos tenido la posibilidad de muchas actividades masivas. No lo esperamos la actividad, sí, porque yo dije, suerte el tiempo está medio mal uno, la gente no va a venir, pero me sorprendieron, me sorprendieron mucho y agradecerle a ustedes también por la participación acá y ojalá que sigamos con esto, ojalá seguir haciendo estos actos bonitos porque yo creo que la familia se junta así. A mí sí me ocurrió. Yo le dije a las chiquillas, quiero ir a mi barrio chica, ¿qué podemos hacer de pal dicioso? Pero pal dicioso va a estar todo ocupado. Yo le dije, ya hagámoslo pal 24, hagamos la rama del barrio. Y nos quedó espectacular, porque nunca pensábamos que ocurrió tanta gente. Y yo, ¿qué le que digamos? Emocionada y darle las gracias a las chiquillas que venían al concertar, a vender y ojalá que las hay quedó todo bien.